Muy buenos días, sí, efectivamente, de acuerdo con un sondeo de gestión con empresas del sector, han señalado que los precios de los útiles este año han subido 10% respecto al año anterior. Esto está producido por dos indicadores. Uno, por un lado, está el avance de los precios del tipo de cambio y, por otro, también la mayor demanda y la mayor exigencia por parte de las escuelas por mayor cantidad de útiles. Sin embargo, hoy lo que les traía son los indicadores del mercado inmobiliario al cuarto trimestre del 2015 que elabora cada seis meses el Banco Central de Reserva y que hace un sondeo en 10 distritos de Lima para determinar cuáles son los precios de venta actuales en el mercado y cuáles son los precios de alquiler que son, finalmente, costos muy básicos para todas las familias peruanas. Vemos que, de acuerdo con el Banco Central de Reserva, los precios en dólares están bajando actualmente hasta en un promedio de la Molina, Miraflores, San Borjas, San Isidro y Surco, en un promedio de 1.843 soles. Sin embargo, si vemos los precios en soles debido al alza del tipo de cambio, sí vemos que tiene una curva ascendente, que es la línea roja en el gráfico. Si vemos por cada uno de los distritos qué es lo que está sucediendo, vemos que los precios de venta están cayendo en dólares. Como mencionábamos, en Jesús María ha bajado 8.5% en dólares, en Magdalena ha bajado 2.8% en dólares, en Pueblo Libre ha bajado 6%, San Borja 5.8%, San Isidro 6.2%, San Miguel ha bajado 2.6%, en Surco, sin embargo, crece, aumenta el precio de venta por metro cuadrado en dólares 3%, en Lince sube 6.3% y en La Molina también sube 3.7%. Estos son los precios de venta de trimestrales en soles constantes del 2009, es decir, que de alguna manera reducen el efecto del tipo de cambio y vemos que en soles los precios sí suben en la mayoría de distritos de Lima. Los niveles más altos, como es de esperar, se encuentran en San Isidro con 5.652 soles por metro cuadrado, seguido de, bueno, primero Miraflores con 5.694 soles y entre estos distritos medidos por el BCR, el menor valor es de 3.396 soles en San Miguel, que como vemos, pese a que está abajo, la curva es un poco más ascendente. Y en el caso de los alquileres, si usted está pensando o ya alquila un departamento, lo que vemos es que la mayor caída se concentra en Jesús María, los precios de los alquileres han bajado 11.29% si consideramos los precios en dólares, en Pueblo Libre han bajado 9.87%, 9.23% en Miraflores, 10% en San Isidro y suben 10.41% en Lince. ¿En qué distrito es más rentable comprar una vivienda para ponerla en alquiler? La Molina, San Borja y San Isidro, de acuerdo con los indicadores del Banco Central de Reserva. Con esto los dejo, muchísimas gracias y hasta más tarde.